En otro momento Zavala hizo un mea culpa tras el escándalo de los audios del negociazo. Reconoció que no se revisó exhaustivamente los antecedentes del ex asesor presidencial Carlos Moreno antes de incorporarlo al entorno de Pedro Pablo Kuczynski. El gobierno asumió su responsabilidad por llevar a Carlos Moreno como asesor presidencial en temas de salud. El presidente del Consejo de Ministros anunció que todos los nombramientos serán reexaminados. Creo que es responsabilidad nuestra revisar nuevamente y eso lo estamos haciendo para asegurar que el personal que está cercano obviamente al presidente y en los diferentes ministerios es el personal idóneo. Zavala manifestó su confianza en el trabajo que realiza el Ministerio Público el cual ya abrió proceso a Moreno por un presunto negociado en el sector salud. Es el Ministerio Público quien tiene que garantizar el proceso. Esperemos que tomen todas las medidas necesarias para que se puedan establecer las sanciones que corresponden. La investigación fiscal se realizará en simultáneo a la de la Contraloría General de la República que intervendrá en los convenios del CIS en los últimos tres años. El contralor Edgar Alarcón dio la fecha para obtener los resultados. Espero que hasta fines de noviembre debe estar la carpeta de control. En conferencia de Consejo de Ministros, el Premier aprovechó la oportunidad para anunciar que presentará 58 decretos legislativos como parte de las facultades entregadas por el Congreso y que en los próximos 30 días presentará los decretos más urgentes en temas de seguridad ciudadana y reactivación económica.